Entre las informaciones le contamos que la policía de tránsito está investigando un accidente donde aparentemente estaría involucrado el alcalde del municipio de San Ramón, el mismo que habría protagonizado este hecho en estado de ebriedad. La autoridad policial reveló que no existe ninguna denuncia contra el alcalde de San Ramón por el accidente de tránsito que se conoció por las redes sociales, por lo cual se inició las investigaciones de oficio por el organismo operativo de tránsito que indaga a los protagonistas de la colisión. Tengo ciertas fotografías, oficialmente no me ha llegado nada por parte del comandante de San Ramón, sin embargo ya es de conocimiento del señor comandante departamental, se está pidiendo un informe escueto al respecto y de esta manera poder brindar la información adecuada. Sobre este caso la red Bolivisión tuvo acceso al reporte policial que emitió el comando provincial de San Javier, en lo cual señala al alcalde Ismael Vilcamamani como el conductor de una vagoneta RAV4 que chocó contra un camión que transportaba ladrillo. Según la información sería el alcalde de San Ramón, no está oficializado este tema, sin embargo estamos pidiéndole al comandante ya el informe oficial y de esta manera poder brindar la mejor información. En el informe también establece que el alcalde iba acompañado de una dama que salió herida luego del accidente, identidad que fue reservada en el boletín policial y asimismo el estado de ambos conductores. Es lo que dice la información en las redes sociales, hay unas fotografías donde sí hay evidencia de que habría sido que están consumiendo bebidas alcohólicas de la menor, no es información confirmada, sin embargo en las siguientes horas vamos a tener la información al respecto. De acuerdo al reporte policial este hecho de tránsito ocurrió durante la noche del pasado domingo en la carretera San Javier-San Ramón.